Abril es el mes Cervantino por el Celeste. El 23, reclamado por UNESCO, celebramos el Día Internacional del Libro. Ese mismo día también se entrega la gargón al Día del Cervantes. Por ello, cada 23 de abril celebramos a nivel mundial el Día del Idioma Español, porque recordamos a Miguel de Cervantes Saavedra, el más grande escritor español representante de nuestra lengua. Se escogió esta fecha ya que él falleció, el 23 de abril de 1616, fecha que también coincide con la muerte de los más grandes autores, como lo fueron William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega. Y es desde entonces que se le brinda honor a la más grande obra de Miguel de Cervantes Saavedra. La novena diseñó su saludo Don Quijote de la Mancha, un libro que llevó a consolidar nuestro idioma y contribuyó al crecimiento en nuestra lengua española. No olvidemos que en esta misma fecha se celebra el Día Internacional del Libro, una conmemoración celebrada a nivel mundial con el objetivo de fomentar la lectura. Hola, soy Miguel de Cervantes. Y yo, Don Quijote de la Mancha. Sé perfectamente quién eres, pues yo fui quien te creó. Bueno, supongo que debo darte las gracias por eso. Y si tú me creaste, ¿sabrás de dónde te inspiraste? Pues me lo imaginé y de la nada surgió. Bueno, ahora lo entiendo todo. Pero, ¿qué es lo que hacemos acá? Pues la verdad es que no lo sé. Yo tampoco. Pues vámonos. Vámonos. Espere, mis estimados, era una pequeña broma. Bueno, ya déjate de bromas. Y hay que presentarnos como es debidamente correcto. Hola, soy Miguel de Cervantes. Para los amigos, Miguel. Nací el 29 de septiembre de 1547. Y presiento que moriré el 23 de abril de 1616. Mi mayor obra es el Dóquijote de la Mancha. Que aquí lo pueden ver en carne y hueso. Y que en realidad se llama El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. ¿Ya terminaste? Muy bien, muy bien. Pero de aquí en adelante, la historia me la encargo yo. ¿Estás seguro? No me vayas a cambiar la historia. Pero, ¿cómo podría cambiarla? Si yo mismo la viví en carne, huesos y músculos. Algo. Hola. Soy Don Quijote de la Mancha. Protagonista de la novela que Miguel les acaba de presentar. Bueno, mi historia cuenta que al leer varios libros de caballería, Decidí volverme un caballero andante. Mi misión era ayudar a los pobres. Y tener el amor de Dulcinea de tu voz. Que en realidad era una campesina llamada Adolfa Lorenzo. Prefiero a Dulcinea. Ya saben, por lo de bella princesa. Así sea solo en la mente de Don Quijote. Ya que gracias a la pluma de Miguelito, Pude quedarme en la mente de muchos lectores como una bella princesa. Así sea esto lo más alejado de mi realidad. A Quijote sí que le faltaba una tuerca. En fin. Bueno, pero... Se me olvida algo. ¿Ya ves? Te dije que te ibas a olvidar algo. ¿Me das una mano? Sancho. ¡Panza! ¡Sancho! ¿Pero cómo pude olvidarme de él? Pues Sancho era mi escudero. ¿Quieres que te cuente una historia que viví con él? ¡Pero por supuesto! Bueno, fue cuando me enfrenté contra unos gigantes aterradores. Que fingían ser unos molinos de viento. Señor, disculpe. Pero la historia es al revés. Y no solo la historia. Sino que tuvo que pagar las consecuencias de todas sus extrañas aventuras. Ay, hasta ahora lo recuerdo. Pero eso no fue motivo para dejar de querer a este loco bello. Ya, ya, ya. No se me junte mucho, no se me junte mucho. En fin. Te quería preguntar algo. ¿Qué haces acá si tú eres un personaje del libro? ¿Y tú? ¿Qué haces acá? Si se supone que muriste hace más de 400 años. ¡Ay, Quijote! No me dejo en esas cosas ahorita. Bueno, si te parece raro, entonces volveré a mi libro. Y yo me quedaré en la mente de todos mis lectores. 23 de abril, día del idioma castellano. Promoción 2022. Dirigir en Blu. Gracias. Luchando en la batalla de Lepantos, su brazo izquierdo perdió, pero se hizo ilustre en su sobra, y en ella se inspiró. Luchando en la batalla de Lepantos, su brazo izquierdo perdió, pero se hizo el personaje del libro. ¡Gracias! Luchando en la batalla de Lepantos, su brazo izquierdo perdió, pero se hizo el personaje del libro.